El presidente del PRD del municipio de Jalacinco y el representante propietario ante el OPLE del distrito de Perón. Queremos dar a conocer la información que nos ha dado la ciudadanía como representantes ante el organismo, la información que se refiere a la campaña en donde interviene el presidente principal de la Junta de Jalacinco, y además utilizando esta investidura con el presidente municipal a favor de un candidato. Nos sirve llegar en primera instancia una grabación, una grabación que se la vamos a hacer llegar por los medios electrónicos, en donde el presidente municipal junto con un candidato, en este caso diputado local, está coaccionando y está comentándole a la ciudadanía el votar por ese candidato. Y está prácticamente induciéndoles a votar por él, comentándole que los apoyos que han llegado a favor del municipio han sido gestionados, cuando esta persona, este candidato, con los funcionarios públicos, fue presidente municipal, el presidente municipal con licencia del municipio de Otonga, y está manifestando en ese audio y en esa grabación, que los apoyos que han llegado han sido gestionados por él, cuando no es, de alguna manera no es funcionario. Pero la otra es, que está utilizando la investidura como presidente municipal, llevándola a todas las comunidades, entregando apoyos del ayuntamiento, en presencia del candidato a diputado local, cosa que la ciudadanía ha visto mal, por tal motivo, como representantes ante el órgano electoral distrital, nos han hecho llegar, y yo creo que es nuestra obligación, como representantes de la sociedad y de partidos políticos, pues dar a conocer esta información.